El psicólogo deportivo ha adquirido un gran protagonismo en los últimos años, es pieza básica ya del éxito de cualquier deportista o grupo de deportistas. Nosotros hoy aquí hemos querido aproximarnos a conocer cuál es verdaderamente su función, a saber cómo puede influir en el rendimiento. Así trabaja un psicólogo, en este caso una psicóloga del deporte. La psicología deportiva es una disciplina, una ciencia que estudia el comportamiento del deportista y todo lo que le rodea, familia, entrenador y otros medios. El primer objetivo para el psicólogo es el rendimiento y el bienestar del deportista a deportistas. Tiene un apoyo psicológico en caso de crisis y cuando no está en crisis tiene un entrenamiento psicológico, es decir, llegar a la excelencia, al potencial como deportista. Vamos a dar paso a un caso práctico, un trabajo de campo en una de mis deportistas. Bueno, tenemos aquí Isabel, es una corredora y el caso de Isabel viene a decir lo que son las creencias limitadoras. Las creencias son mapas mentales que tenemos de alguna manera introducidas y utilizamos de forma inconsciente. ¿Cómo se generan? Por experiencias pasadas. Si son positivas las experiencias, nos creamos creencias tipo potenciadoras que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y si son experiencias negativas nos llevan a ser creencias limitadoras. Ante un caso de creencias limitadoras, los pasos de seguir son tres. Primero sería identificarlas, pasaremos a cuestionarlas. Y luego, mediante la cuestión, ella responderá preguntas y pasaremos al tercer paso que es la transformación de dichas creencias. Bueno, Isabel, ¿cuál es tu objetivo? Vale, mi objetivo era correr una carrera de forma asequible, o sea, a una distancia razonable, 15 kilómetros, con una buena técnica o una técnica decente. Hemos hecho las pruebas médicas correspondientes, lo bueno que tiene la clínica Tecma, porque de alguna manera funcionamos un equipo multidisciplinar, entonces me ha llegado la información que estás apta para tu objetivo. Entonces vamos a ver qué es lo que te impide llegar a él. Pues en el entrenamiento hay diversos aspectos que me tiran un poco para atrás, que me hacen sentir un poco incómoda. Quizás puede ser la escasa familiarización que tengo con él, como pueden ser las series, el entrenar en un entorno distinto al que se supone que me voy a encontrar el día de la carrera, como pueden ser las pistas de atletismo. Luego el ámbito social y familiar en el que me muevo, pues tampoco tengo gran apoyo por parte de ellos. ¿Qué te dicen? Pues digamos que a mi edad, que dónde voy a correr, que normalmente nunca me ha gustado la actividad física y cómo pretendo prepararme una carrera. No sé, veo un poco de falta de apoyo, como si fuese la burla del grupo. Bueno Isabel, cuéntame un poquito más de ti. Necesito saber más o menos cuánto tiempo llevas practicando running. Pues alrededor de un año. Has dado un gran paso, que es buscarte un entrenador y luego acudir a un equipo de especialistas. Quiero que pienses cuántos hombres y mujeres a día de hoy están corriendo, con menos condiciones, menos y peores condiciones que las que tienes tú. También quiero que reflexiones, ¿por qué se llaman carreras populares? Está claro que no es para el deportista del te solo, sino para la gente popular como tú. Pues nada Isabel, ya estamos aquí en la pista, el primer contacto de la pista. El primer paso, ya estás aquí y vamos a ver las normas de acceso de la pista. Como ves, no hay ningún criterio de ritmo de marcas para poder entrar a una pista. El miedo al sufrimiento, eso lo tenemos la mayoría de corredores. Lo que te pasa es que no estás acostumbrada a los entrenamientos en series que ahora te va a proponer tu entrenador. Entonces para trabajar la tolerancia al sufrimiento, eso es un aspecto que se entrena también. Entonces no mal que vas a sufrir, pero luego con el tiempo y los entrenamientos del día a día te vas a acostumbrar a sufrir. Y una cosa que quiero que te quede clara, el nivel de sufrimiento y de esfuerzo lo vas a elegir tú. Tú nunca vas a exponerte a algo que no estés preparada. Entonces vamos a hacer un ejercicio allí sentadas tranquilitas. Como ves, hemos elegido una hora donde no hay afluencia de atletas, donde tú te sientas cómoda. Y recuerda que la gente que está alrededor tuyo está a lo suyo, le da igual. Va a respetar lo que tú estés haciendo, porque son atletas. Venga, vamos para allá. Vale Isabel, ahora cierra los ojos, respira hondo, unos segundos. Quiero que te sientas cómoda y relajada, que solamente oigas la respiración. Emites ya una imagen, quiero que te veas con la ropa de entrenamiento, quiero que te veas segura, tranquila. Con el iconómetro y con muchas ganas, porque ganas sí que tienes, estás motivada. Y ahora vas a empezar a hacer una serie, empiezas a correr. Bueno Isabel, ya estamos aquí, vas a hacer una prueba, ¿vale? Para un poco ver el sufrimiento, ¿vale? Vas a hacer una especie de vuelta a tope dentro de tus posibilidades. Lo que sí que quiero es que ahora vas a entrar en una especie de crisis. ¿Por qué? Porque físicamente vas a hacer un esfuerzo, va a haber sufrimiento, con lo cual la aparición de pensamientos negativos van a estar, eso lo sabemos. Pero como ya lo sabemos, nos anticipamos. Hemos elaborado unos pensamientos positivos como te lo mereces, te lo has currado, es lo que tú quieres, has entrenado mucho para esto y cree en ti misma, ¿vale? Venga. Venga Isa, venga, acuérdate, acuérdate del objetivo, lo tienes ahí, venga, venga, que estás llegando, venga, venga. Bueno Isabel, como hemos visto, las experiencias limitadoras que hemos detectado funcionan a veces como obstáculos, ¿vale? Entonces yo quería traerte aquí la pista para que tomaras un poco el primer contacto con la pista, para que te familiarizaras con ella y me gustaría saber cuáles son tus sensaciones. Pues la experiencia ha sido positiva porque, bueno, siguiendo los consejos hablados anteriormente, te obligas a hacerte como una exploración interior tuya, consigues apartar los aspectos negativos y, bueno, piensas en realmente cuáles son los objetivos y ideas positivas que te ayudan a llegar al objetivo. Bueno, hasta aquí es todo, espero que os haya interesado y sobre todo que veáis como la psicología deportiva puede ser interesante para vuestros objetivos psicológicos y deportivos. Hasta luego. Hasta luego. Clínica Tecma, la tecnología más avanzada. Policlínica con los más prestigiosos profesionales. Especialistas en medicina deportiva. A solo 30 minutos de Valencia. Clínica Tecma, la mejor medicina a tu alcance.